Yo me metí a servicio por este interno y ha tenido fallas de sistema. No, bien, estaba todo clarísimo. Aparecía la información de que efectivamente mi sueldo había bajado. Realidades distintas para un mismo proceso. Ya van más de 900.000 solicitudes aprobadas para el bono de 500.000 pesos, pero este no ha estado exento de problemas y dudas. Tendría que estar trabajando, ¿no?, para poder optar al beneficio. Y eso es lo que no sepa. Quienes califican a este bono podrán acceder los trabajadores dependientes que estén acogidos al seguro de cesantía, hayan pactado disminución de jornada o remuneraciones, y quienes se encuentran cesantes. A ellos se suman los trabajadores independientes y empresarios individuales. No sé si califico por rentas, por horas extras que han bajado. Los requisitos monetarios son los siguientes. En el año 2019 la persona debe haber recibido en promedio ingresos entre 400.000 y 1,5 millones de pesos. Que se hayan reducido al menos un 30%, mientras que quienes estén entre el millón y medio y los 2 millones de pesos podrán acceder, pero de manera decreciente. No es reembolsable, que no tiene que devolver. Es muy relevante decir que son ingresos que se pueden acreditar. Por lo tanto, son ingresos formales. Bono al que también podrán acceder quienes recibieron el ingreso familiar de emergencia, pero de manera proporcional. Es decir, si una familia de cuatro personas recibió 400.000 pesos por el IFE, el bono será de 100.000 pesos. Proceso al que el sistema ha presentado problemas como caídas de página, acreditación de ingresos, el seguro de cesantía, temas tributarios y licencias. Todo lo que son los datos que venían de la FC en materia de ley de protección del empleo, del seguro de cesantía. Eso ya lo pudimos subsanar. También unos ingresos que venían por temas tributarios de las zonas extremas. Esperamos subsanarlo a la brevedad en los ingresos que no se podían acreditar de personas que estaban con licencia. Sin embargo, el mayor problema ha sido para quienes fueron aceptados con el bono, tras quedar en el sistema con cero ingresos en el mes de julio. Se trataría de al menos 200.000 personas que el propio Servicio de Impuestos Internos las contactará para verificar sus datos. Una persona que puso cero, pero la disminución de sus ingresos no era un 30% o más, entonces a esa persona no le correspondía el bono. Y en esos casos, nosotros sí estamos construyendo un mecanismo para que estas personas puedan devolver el bono. Solamente aquellas personas que luego, habiéndose probado, que pusieron una vez que era cero y después ratificaron que era cero, pero sin embargo eso no era cierto, por supuesto que a esas personas les corresponde que tengan que devolver ese dinero. Problemas del Servicio de Impuestos Internos, al que la Comisión de Economía del Senado ofició y citó a su director. Es urgente una respuesta y una acción de parte del Servicio de Impuestos Internos en esta materia, sobre todo pensando en las familias que hoy día con urgencia requieren la respuesta del Estado. Proceso que durará por todo el mes de agosto y que se espera que a partir de este sábado se sume la posibilidad de solicitar los créditos blandos.